Pero nunca ha habido y les agradezco que digamos ustedes entiendan que este es un tema del que yo he hablado bastante como para que todavía haya dudas al respecto. Yo por lo menos creo que no hemos dejado ninguna duda sobre lo que hemos o lo que será. No, no se va a retocer, no se les va a discriminar, no se les va a atacar. Es decir, hay muchas cosas a las que podemos llegar a acuerdos y los detalles, digamos, algunos de esos detalles yo estoy seguro que serán solventados en las conversaciones. Lo más importante es que seremos un gobierno de diálogo con esta comunidad. Gracias.